Esa es la pregunta sobre el papel que se espera de Nicaragua en estos onceavos Juegos Centroamericanos ahora que tenemos mejor infraestructura deportiva con una inversión de más de 70 millones de dólares ¿Qué podemos esperar de nuestros atletas? ¿Se ha hecho acaso una inversión paralela en el entrenamiento y en la preparación de nuestros atletas? Nos acompaña el cronista deportivo Edgar Tijerino quien a partir del próximo primero de diciembre estará aquí con nosotros en el programa esta noche comentando diariamente sobre los Juegos Centroamericanos Buenas noches Edgar Buenas noches y gracias también por formar parte de estos días del equipo de esta noche y de esta semana ¿Qué expectativa razonable podemos hacer sobre el desempeño del deporte nacional en estos Juegos? ¿Cómo está preparada Nicaragua para dejar de ser el sexto lugar que tuvimos en los últimos Juegos Centroamericanos de Costa Rica con únicamente 12 medallas de oro? Bueno primero hay que ir a los antecedentes en este sentido y hubo un momento en que Nicaragua pues mejoró hasta tercer lugar no estando Panamá o estando Panamá en algunos incompletos porque Panamá siempre es un poco irregular, hay veces incompletos, hay veces no llega, hay veces viene entero pues pensamos que aquí va a estar entero en estos Juegos eso es una mala noticia pues para el resto de Centroamérica porque Panamá tiene un nivel un poco más elevado aunque no venga con toditita su plana mayor pero en el 2006 pues Nicaragua alcanzó su segundo lugar entonces después pero fue que se jugó, se ocuparon de sedes de todo Centroamérica aquello fue un poquito irregular, a mí no me pareció pero en eso se alcanzó como lo más alto realmente para mí el objetivo es el 86 es histórico porque Nicaragua es un salto de calidad que no solamente se ve graficado en medallas sino que se ve graficado en marcas marcas que todavía están que todavía son ganadoras para nosotros o sea las marcas y los tiempos no te engañan ahí sí que rebotás vos podés hacer ser subjetivo en todo menos en eso corredor de 16 es, hay que buscarlo ahí Berto Neubann entonces tiene que buscar, corredor de 16 ahí corredor de Harold Pérez, corredor Marisol García entonces esos tiempos están todavía ahí y tenemos que retroceder hasta 1986 ya que ha pasado todo ese tiempo y las marcas han estado ahí hablo del atletismo hablo de las cuatro medallas de Oscar Molina o sea Barriendo en Centroamérica en Pimpón hablo de 22 medallas en levantamiento de pesas son cosas pues que quedaron ahí en el 90 se toma lo que es más alto 147 medallas con 59 medallas de oro con 59 medallas de oro sí, 39 y 49 nosotros dos deportes digamos colores pero es consecuencia del mismo proceso del 86 sin embargo a pesar de ese crecimiento en el 90 muchas marcas quedaron detrás de las del 86 ahora que explica ese desempeño de Nicaragua en el 86 el entorno económico del país era bastante crítico con la situación de guerra había presupuesto para deportes pero en materia de instalaciones deportivas no había tampoco grandes cosas eso tiene que ver con calificación entrenamiento, preparación ¿qué explica ese desempeño? yo en primer lugar pues las instalaciones son bienvenidas donde sea pero digamos yo veo México que lo tiene todo y a la hora de rendimiento no tiene parece que no tiene nada o sea México si comparamos lo que tiene México de instalaciones con lo que tiene Cuba pues México es demasiado pero Cuba es demasiado en competencia y lo supera claramente a México Cuba tiene procedimientos Cuba tiene escuelas de iniciación deportiva ¿qué pasó en el 86? ¿cómo fue el milagro de Nicaragua? fue sencillo y difícil sencillo en el sentido de que entrenadores competentes se trajo a Carmelo Ortega en basquetbol cubano se trajeron lo mejor se envió gente a Bulgaria se envió a Molina a Corea se envió gente a Rusia vino un entrenador ruso entonces todo ese entorno no importa que no tengas ningún estadio con ese entorno vos vas a ganar vos vas a mejorar o sea Molina no o aunque juegue en el en el Chepita de Aguerri como decíamos antes o en un gimnasio él venía entrenado de Corea y de y de Taiwán y de digo de Vietnam y de esos lados entonces venía venía muy afilado no había forma de ganarle a Oscar Molina en Centroamérica no importa que aquí no había la mesa una mesa entonces era el aspecto que es preparación los pesistas los velocistas Nicaragua nunca tuvo velocidad Nicaragua ha sido un país lento o sea nosotros tenemos 11 segundos es una es una marca buena aquí en Nicaragua 11 segundos y alguien hace 10 6 10 7 según la Federación Internacional y luego hacen 1 o 2 porque Guillén hace 1 o 2 primero en segundo lugar en 100 metros es insólito una nica casi gana los 100 metros que Marisol García y damos ese salto de libertades espectaculares porque además gana Frank Almentar en los 400 gana Roger Miranda en los 800 y aquello fue una erosión que es esto el 67 de medalla gana el atletismo pero además de esas 27 de medalla pues 9 de oro se incrementaron a 12 de oro en Honduras todo eso fue consecuencia de un proceso que conexiones políticas con la RDA conexiones pues antes este esfuerzo que se ha hecho ahora en instalaciones deportivas el gimnasio multiusos Alexis Arguello que se va a inaugurar la próxima semana y las otras instalaciones unas han sido remodeladas otras han sido inauguradas otras son nuevas o serán ampliadas ha estado acompañado de un esfuerzo paralelo en eso que está diciendo en materia de adiestramiento entrenamiento es difícil por el costo o sea en aquel tiempo el costo era mínimo porque el apoyo cubano el apoyo alemán el apoyo búlgaro el apoyo soviético todo eso pues no lo tenemos ahora hay que pagarlo hay que cuantificarlo en dinero entonces ese tipo de esfuerzo ahora está por ejemplo los muchachos de Pimpón fueron dos semanas a Guatemala dos semanas eso fue los top escribiste una crónica sobre un muchacho joven se llama Gary Prado que va con el veterano Gary Castro con Roger Sequeira si Roger tiene 48 años sobrevive todavía este tercer año y Gary tiene 17 16 años es un chavalo bien alto casi tiene trastatura y es bien fuerte se ve zurdo Nicaragua tiene dos zurdos ahí pero viene mucha gente el guatemalteco entrena afuera entre Estados Unidos en Europa la muchacha guatemalteca entrena en Francia vive en Francia es rankeada ahí en Francia entonces estamos viendo que hay unos niveles que aunque tengamos aquí la mesa más cara del mundo o sea no vamos a producir esto si no se tiene el adiestrador el fogueo el proceso evolutivo eso está al margen un poco de las instalaciones claro que las instalaciones es bienvenida pero hay países que tienen instalaciones superiorísimas toda América del Sur tiene instalaciones superiorísimas a los cubanos y son inferiores a ellos estás hablando entonces sobre la base de una expectativa relativamente modesta puede Nicaragua va a dar sorpresas en algunos deportes tiene algún potencial de competitividad mayor en algunas áreas bueno cuál es la posibilidad una expectativa es un poco falsa en el sentido de que no tenemos base firme yo hace cuatro años vi en Costa Rica un deporte muy flojo y nosotros quedamos penúltimos pero los niveles yo vi el juego de la medalla de oro de fútbol femenino y parecía que era el primer día de clase de muchos en el fútbol femenino entonces el problema es de que uno cuando ve eso ve que el nivel de Centroamérica Centroamérica es la cola del mundo Carlos hablando fácilmente o sea difícilmente vos vas a encontrar un nivel deportivo más bajo que este no existe entonces estamos en este nivel peleando pues por subsistir o por sobrevivir y ver el futuro dirás si se aprovecharon las instalaciones las instalaciones es como que vos tengas una gran raqueta pero no la sabes manejar qué uso se le va a dar qué progreso se le va a salir eso depende de entrenadores depende de fogueo depende de un proceso sistematizado una evolución bien garantizada depende de una serie de cosas que cuestan más que las instalaciones que representa para el público para los fanáticos que no solamente se enfocan en béisbol fútbol boxeo y que tienen interés en otro tipo de deporte el que en Nicaragua se celebre por primera vez estos Juegos Centroamericanos esperabas que la gente responda bueno deberían de tener un gran significado en Costa Rica hace cuatro años no respondió la gente y es la primera vez que lo montaba nunca Costa Rica había hecho Juegos Centroamericanos pero lógicamente los chicos esperaban tal vez algo mejor uno andaba en las instalaciones y había poca gente muy poca gente aquí esperamos que con el atractivo de las instalaciones nuevas también llegue un poco más de gente y la promoción porque hay algo de liquidicia y bueno yo pues tengo que ver qué es el asunto del periodismo la gente no conoce la figura estamos invitando a un evento en que la gente no conoce la figura a quienes va a seguir en natación en pesa en ping pong mira la aparición de Gary Castro hoy en estos días es como existe un muchacho que se llama Gary Castro es el mejor ping pongista de Nicaragua es el campeón nacional y no lo va a conocer la gente o sea alguien tiene que tener la responsabilidad de eso entonces cómo la gente va a seguir o sea la gente vamos a conocer el polideportivo vamos a conocer el gimnasio Alexis Arguello y quiénes van a jugar o sea quiénes son las figuras eso es grave te esperamos entonces a partir del primero de diciembre estará con nosotros todos los días en esta noche Edgar Tijerino con nuestro colega Mayno Salazar para hablar de lo que ocurrió y también de quiénes son las figuras de los Juegos Centroamericanos gracias Edgar gracias Carlos gracias por ver este video síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial